Sonríele a la mañana, estás en De Nuevo Las Nueve, con la conducción de Marisol Romero y José Antonio Vaquero. Nueve de la mañana con treinta y siete minutos. Tenemos a nuestro personaje destacado de la semana a esta hora con quien vamos a conversar. Él es el PHD, el doctor Pablo Araujo, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, a quien hemos escogido como nuestro personaje destacado de la semana. Doctor, qué gusto tenerlo en nuestro programa y ver que es tan joven y ha tenido una trayectoria tan extensa, pero no vamos a arrancar con nuestra entrevista hablando de hoy, sino nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a retroceder unos, diría, hay unos treinta y cinco años y queremos saber cómo era esa infancia del que no era en ese momento, doctor, que era Pablito seguramente en su familia. Ya le gustaba la química, le gustaba hacer travesuras, ahí mezclar cosas. ¿Cómo era esa infancia, doctor? Gracias, Marisol. Buenos días, José. Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes esta mañana. Pues mira, esto de Pablito me viene porque mi padre también es Pablo. Entonces, para diferenciarnos Pablo, Pablito. Yo recuerdo con mucha alegría que uno de los primeros regalos que me dieron, que lo recuerdo con tanto cariño, fue un microscopio. Un microscopio de esos que van a pilas doble A y me encantaba poner las hojas que me encontraba en el jardín bajo el microscopio. Entonces, yo pienso que por ahí podrían estar esos inicios de lo que es la ciencia y la curiosidad de ese niño que se formaba. La niñez es parte de referentes también y se inspira muchas veces en el tema de la formación familiar. Coincidir en cumpleaños con la abuela puede significar mucho. Y a la vez, quizás venía ya un legado ignaciano donde venía corriendo por voces y le decían a ese pequeño, nosotros queremos que seas más para servir mejor. ¿Iba por ahí la cosa? Sí, ¿sabes qué? Mi abuela decía, tú eres mi regalo de cumpleaños. Y el día 11 de julio soy el primer nieto por la parte paterna, pues nos festejamos muy bien. Y la parte ignaciana, la verdad que sí, desde que tengo uso de razón en mi memoria, estaba la parte jesuita en casa. Mi tío fue sacerdote jesuita también y el ser más para servir mejor ha sido uno como sello que me ha puesto esta formación en mi vida. Y el pensar en otros, ¿no? Para ir construyendo en la parte de la medicina, imagínese que seríamos sin la medicina hoy por hoy, ayudar a los demás. Cuando Pablo crece, cuando va al colegio y ya está en la secundaria, ya empieza en el qué vas a hacer de grande, qué vas a estudiar, qué te gustaría. ¿Había alguna duda o siempre supo, doctor, que usted iba a ser médico? Bueno, soy ingeniero químico, Marisol, y de las materias que más me disfruté en el colegio fue química. Química, claro. Química. Entonces, en el instante de escoger la profesión, decía, tengo que buscarme algo que sea totalmente química. Y me sonaba muy bien ingeniero químico. Y eso se ayudó con los comentarios de dos profesores míos en el San Gabriel, que les preguntaba en quinto y sexto curso, dije, ¿qué hace el ingeniero químico? ¿A qué se dedica? Y me contaron lo que es el ingeniero químico y dije, ese es el camino. Es por ahí. Ese es el camino, sí. En las aulas, ahí en la Avenida América, pasan muchas cosas, hay provinciales que marcan la vida justamente de la formación jesuítica, y no es tan solo el San Gabriel, sino el San Andrés y la propia Pontificia Universidad Católica. Después se reúnen los ex estudiantes de San Gabriel y muchas veces, a manera de anecdotario, cuentan muchas cosas. Seguro, Pablo, siendo un muchacho, antes de decidir la especialidad químico-biólogo, habían experimentos de por medio, habían travesuras, habían salidas de campo, ¿por qué no subidas a los Andes? Esto es un recorderiz, hay temas que coinciden a lo que te estoy preguntando. Sí, sabes que sí, yo recuerdo con mucho cariño las... Son dos cosas, primero el Club de Ciencias en el San Gabriel, luego organizar la Feria de Ciencias del Colegio del Sexto Curso, era un honor, y tuve esa suerte de hacerlo en el año 91-92, y todo eso se junta con algo que me viene de mi padre, que es la alegría por las montañas, salir fuera de Quito, que vamos de pesca, que vamos de caminata, que subámonos de la bicicleta, o sea, eso es... El amor al campo. Totalmente, eso es el sello que ha puesto mi padre en la vida. Mira, tengo fotos con mi padre desde los tres años, compartiendo pescas, compartiendo caminatas. Qué lindo. Sí, la verdad que así son, y en los días de los padres nos festejamos, digo, mira, aquí estamos, juntos, como ha sido nuestro caminar. Pablo, ¿cómo fue esa vida familiar? Bueno, ya nos vas contando un poquito. ¿Cómo fue ese entorno familiar de papá, de mamá, de la influencia familiar? Porque tanto tú como tu hermana Paulina, tenemos entendido, se han destacado profesionalmente. Casi siempre en una familia, pues por ahí hay uno que se destaca más, pero aquí como que la cosa va en equilibrio. Marisol, te puedo contar de que en la infancia prácticamente no me hicieron falta amigos, porque tenía una cantidad de primos tan grande que nos la disfrutábamos mucho los fines de semana a juntarnos. Íbamos en bicicleta en la Carolina y era subir en la camioneta de mi padre 12, 13 bicicletas y éramos la cantidad de primos jugando. Recuerdo con mucho cariño también en los días de verano, como los que estamos viviendo ahora, que con mis tíos subíamos al actual parque metropolitano a buscar CICSES para construir cometas. Y era el concurso entre primos, a ver, ¿dónde está la cometa más alta? ¿Dónde está? A ver, ¿quién hizo la cometa más grande? ¿Quién está más bonita? No faltaba quien hacía un farol, quien hacía una estrella. Parece que un par de veces concursamos en los desafíos del municipio de esos años de volar la cometa más alta, la verdad. Entonces, te puedo decir que fue una infancia feliz. Tuvimos una infancia feliz, rodeada de amor, de amor de casa, mis primos en Quito. Y la familia de mi madre es de Zaruma, de la provincia del Oro. Y también era muy gustoso para nosotros viajar a Zaruma justamente en verano. Teníamos, si es exacto, vacaciones, llegar a la casa de los abuelos en Zaruma, sentir el olor del pan de mi abuelo. Mi abuelo fue panadero y despertarte con ese olor, las risas de mi abuelita en la mañana preparando el desayuno y todos los niños ahí jugando. La verdad es que fue, tengo unos recuerdos preciosos de la infancia. Nos estamos abrogando el derecho en esta entrevista que nos, con todo permiso, Pablo Araujo, que quiero aclarar. Es doctor, docente, catedrático universitario en Ingeniería Química en la Universidad Central. La cercanía y su, digamos, candidez ha hecho que nos permitamos llamarle Pablo. Pero, léase y si nos da igual la opción de decirle, doctor, también lo haremos. Es importante, mientras describía las cometas volando alto, pensaba en estudios, por ejemplo, de la termodinámica de bacterias. Sí, en la edición bacteriana o molecular y después hablamos también ya de, a nivel de la ciencia pura. Hablo también de las micorrisas, que es otro detalle y son seguros que cuando hablo de estos temas, que más adelante vamos a ir desilvanando, es volar alto para un muchacho que iba a coger sus estudios en la Universidad Central del Ecuador, pero que después se materializa. Pensaba en la bioremediación, en si las preguntas del midón, si bacterias se pueden comer minerales o petróleo. Esto lo vamos a conversar más adelante porque empieza el vuelo de ascenso como una cometa por parte del doctor Pablo Araujo en el tema de la Universidad Central. La pregunta es, ¿había Politécnica Nacional y habían estudios de Ingeniería Química? Ahora, corríjame si me equivoco, tengo entendido donde me formé en la Católica también hay estudios de Ingeniería Química, pero usted decide la decana de las universidades en el Ecuador. ¿Por qué? Esto fue muy simpático, la forma en que decidí la Universidad Central. Cuando comuní con mis padres de que quiero estudiar Ingeniería Química, la alegría fue muy grande. Y mi madre me dice, mira, pero tendrás que estudiar en la Politécnica, porque en la Politécnica están los mejores ingenieros. Y me inscribí en la Politécnica, pero llegué a la Politécnica y para mí fue caminar dos horas en el campus. Y dije, está muy bien, suena muy bien la Politécnica, pero no me sentía muy abrazado en el campus. Luego, exacto, no me sentí identificado. Crucé Quito y me fui a la Central porque dije, bueno, si no es la Poli tendrá que ser la Central, porque en el año 92 que elegí estudiar Ingeniería, en Quito no teníamos más opciones. Llegué a la Central y me encontré con un par de compañeros en el colegio que estaban haciendo fila ahí. Digo, ¿qué hacen aquí? No, que venimos a estudiar Ingeniería Química. Bien, ¿vale? Nos dimos una vuelta por el campus de la Central y dijimos, este es el sitio. Esas anécdotas a veces pesan una vida entera, ¿no? La verdad que sí, ha sido, yo pienso que si puedes poner en una línea del tiempo las decisiones que vas tomando en tu vida, ha sido una de las que más destaco, el estudiar Ingeniería Química en la Universidad Central. ¿Qué anécdotas se le vienen a la memoria de esos años que nos pueda comentar cosas lindas que pasó, quizás otras no tan lindas? Siempre nos gusta hablar de las cosas lindas y las no tan lindas las dejamos a un lado, pero si quiere nos las puede compartir de esos años en la Universidad Central. Oh, tengo varias, varias cosas en esto. Por ejemplo, recuerdo con mucho cariño, en estos años de la Universidad, los sitios para comer no eran tan, no estaban tan adecuados como están ahora y a veces los convertíamos, especialmente en fiestas de Quito, en lugares para jugar partidas de cuarenta. Y recuerdo que las apuestas llegaban hasta casi mil sucres por persona y recuerdo unas partidas de cuarenta, risas entre los compañeros únicas. También recuerdo en el año noventa y siete, que fue el primer año en que llegaron las viudas a Ingeniería Química. ¿Cómo eran eso? Nosotros estábamos en quinto año de carrera y ya el ciclo académico se cierra para el veintidós de diciembre. Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? No, pues disfracémonos de viudas. Y claro, y en la fiesta fue, o sea, la pasamos muy, muy bien. Desde ese año hasta ahora, en diciembre, los estudiantes de la facultad se disfracan de viuda. Me disfracé de viuda y fotos por ahí. Ah, qué divertido. No, la verdad es que la pasamos muy, muy bien. Y quedó como tradición ya en la universidad. Yo pienso que sí, porque es una fiesta muy, muy sentida para nosotros. Te puedo contar también de la experiencia que tuve siendo ayudante de cátedra en la universidad, de poder ayudar a mis amigos en ese entonces, colegas en la actualidad, a poder entender ya estas partes de termodinámica, físico-química, exactamente. Y ahí se va descubriendo ya, pues, el amor de compartir las cosas. Y una vocación. Hay detalles, pensaba en la Universidad Católica, un saludo para mi profesora, la doctora Sheikaragundi, y la tan temida materia de ecología. En nuestro pregrado mucha gente repetía esa materia, y seguro en una malla académica, cuando pensamos en el doctor Pablo Araujo, quizás había una o dos materias temidas, entre comillas, que creería en lo académico cuando hay una carga lúdica, cuando hay un buen catedrático, que entiende lo que es la pedagogía, pueden ser hoy las mejores o los mejores aliados del doctor Pablo Araujo. Estoy seguro que algo se veía temido, algo pudo haber costado. Siempre hay algo en la malla académica que demanda un poco más, y que quizás hoy es determinante para su, digamos, catapulta profesional. ¿Pasó por ahí? ¿Hay esa materia que la quiere compartir? Sí, ¿sabes qué? A mí me costó mucho en la Universidad de la Química Orgánica. Recuerdo que si no hubiera sido por mi grupo de estudios, porque hicimos un grupo de estudios muy potente en esos años, me hubiera costado mucho, mucho, mucho probar esa asignatura. Y en la dificultad viene el gusto. Luego me transformé en profesor de Química Orgánica, y la Química Orgánica me llevó a la biotecnología, y la biotecnología me llevó a la biotermodinámica, a la modelización de los sistemas complejos, y a todos los caminos de investigación actual. Yo creo que las cosas fáciles son placenteras, sí, pero sin lugar a dudas las cosas difíciles que logramos conquistar son, no tienen ni palabra para describirlas cuando uno logra vencer esos obstáculos. Y vamos a seguir conversando con nuestro personaje destacado de la semana, el PHD, el doctor Pablo Araujo, que nos acompaña en esta mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa, y enseguida regresamos. No se vayan. Sonríele a la mañana, estás en De Nuevo a las 9, con la conducción de Marisol Romero y José Antonio Vaquero. Estamos de regreso junto a nuestro personaje destacado de la semana, el PHD, Pablo Araujo. Pablo, dijiste hace un rato, obviamente siempre cuando nos vamos a comerciales nos ponemos a conversar también con nuestros, o sea, seguimos conversando con nuestros invitados. Y dijiste una frase que me encantó mucho, la docencia transforma la vida, la experiencia como docente. Te ha llenado mucho, cuéntanos un poquito esas anécdotas, o esas anécdotas como maestro. Te cuento Marisol de que a mí el ser profesor me ha transformado la vida completamente. Yo empecé muy joven, yo empecé a los 21 años, cuando por problemas económicos en casa mi padre perdió el trabajo y yo estaba estudiando ingeniería química en mi tercer año. Digo, necesito aportar en casa, ¿qué hago? Digo, voy a ir a mi colegio a golpear las puertas, digo, voy a pedirle sacar fotocopias. No me importa porque tengo el tiempo tan corto. Recuerdo que estaba entrando yo a San Gabriel, me reconoció el vicerector, me dice, Pablo Araujo, ven para acá, quiero conversar contigo. Le conté lo que estaba pasando y me dice, oye, acaba de renunciar el profesor de química del sexto curso. ¿Has dado clase antes en tu vida? Y digo, ¿sabes qué? Jorge nunca ha dado clases antes, pero puedo hacerlo. Otro de los puntos que, esa decisión de decir quiero hacer esto, me arriesgo, que transformó mi vida. Mi profesor, mi profesión es ser ingeniero químico. Y los ingenieros químicos nos encargamos de los procesos. Te puedo decir que la ingeniería química ha sido una de las profesiones que ha aportado a la transformación del mundo. Pero el ser profesor me ha dado a mí mucho más, porque pienso de que los profesores transformamos las vidas de las personas. Tan es así, con lo que tú corroboras en respuesta a lo que Marisol le preguntaba. Que en tema de política pública, a la que la Universidad Central siempre ha estado alineada, se considera que uno de los pilares del desarrollo, para que un país salga del subdesarrollo, es justamente el tema de ciencia y tecnología. Al apostarle a eso, tú seguramente estabas preparando papeles, no sé si aplicando una beca, con una efervescencia ya entre el año 2000 y 2001, diciendo, yo me voy afuera, necesito formarme, o quizás un poquito antes, si te vas a la Escuela de Organización Industrial EOI de Madrid, España. Este periodo se da entre los años 2003-2004, y sacas ese Master's Degree, o ese Master Executive, en dirección de empresas industriales. Eso te hace también que trabajes ya en algunas industrias ecuatorianas, no voy a decir nombres, pero sí podemos hablar de procesos y de dirección puntual, de dirección, digamos, administrativa y la ingeniería química. ¿Cómo unimos todo esto? Becas, desarrollo y sector privado. El conseguir la primera beca para estudiar el máster en dirección de empresas, me costó casi tres años. Yo obtuve el grado de ingeniero químico en el 99, y desde ahí, en esto hay que echarle la culpa a mis padres, tienes que estudiar, tienes que seguir. Siempre has usando eso. Exacto, no te quedes ahí, vamos, no solo ingeniero, tienes que seguir adelante. Ve más allá. Exactamente, sigue más adelante, ser más para servir mejor, que es el sello que nos lleva a los gabrielinos. Entonces, alcanzo esta beca, que fue en realidad media beca, media beca de la universidad de allá, el resto fue con un crédito educativo del IESE, sí, del IESE en ese entonces, claro. Entonces, fue una experiencia única, porque el encontrarte con personas de otras culturas, de otras nacionalidades, de otras visiones del mundo, te da muchísimo. Se termina esta formación de máster, porque en mi diario estaba perfecto, soy ingeniero químico, empresa, ¿no es cierto? Y por qué no pensar en un emprendimiento después. Genial. Entonces, necesito combinar la parte administrativa, gerencial, con mis capacidades técnicas. Pero llega el año 2005, y se me abren las puertas de la universidad, me dicen, hey, Pablo Araujo, supimos que habías dado clase en el San Gabriel. Volvemos al tema de la docencia. Y hemos visto que has alcanzado tu grado de máster. ¿Por qué no vienes a compartir un poco de eso aquí en la universidad? Dije, como pasó en el año 95 que entré al colegio, diez años más tarde en la universidad, dije, vamos, adelante, ¿por qué no? Y de ahí mi vida cambió. Entonces, ese puntal de lo que es educación, más formación y en la parte pública, ha sido algo... Emocionante. Mucho. Es un desafío constante. Hay investigaciones que nos llaman mucho la atención. En el OAC Ridge National Laboratory, se está trabajando algo, que no lo quiero mencionar, porque quiero que le cuente usted a la audiencia de qué se trata esta investigación de ciencia, de tecnología, de todo lo que vamos avanzando hoy por hoy en el mundo. Nos sorprende siempre con José Antonio, decimos, qué bárbaro, cómo la tecnología ha entrado en la parte de la medicina para generar rápidamente más curas a enfermedades catastróficas como es el cáncer. Para llegar al OAC Ridge National Laboratory, Marisol, tengo que recorrer el tiempo hacia atrás. Yo recuerdo tan claro que en el año 2010, ya como profesor de la Universidad Central, empecé a pensar y dije, esto del máster ya se me está quedando corto. O sea, ya lo que aprendí en el máster y lo que estoy transmitiendo ya está limitado ante los desafíos. Y empecé a pensar en mi programa doctoral. Entonces, para elegir el doctorado tienes que hacerlo con tanta precisión porque es... Casi como un láser, ¿no? Exacto, es muy, muy, muy puntual. Entonces, yo decía, a ver, ¿en qué estoy trabajando? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Por dónde debe caminar mi enseñanza? ¿Mi aporte a la sociedad? ¿Hacia dónde deberíamos empujar? Y decidí estudiar lo que son sistemas complejos. Sistemas complejos a través de simulación en la computadora. Es decir, sentarnos tras de la computadora, escribir código de programación y en base de eso entender el sistema. Puede ser en la parte social, en la parte médica, en la parte microbiológica, en cualquiera. Al finalizar el programa doctoral, mis tutoras allá en Barcelona tenían siempre la idea de que estemos en summer schools o que estemos en congresos relacionados con el tema. Y es ahí donde tengo, en el año 2016, en Nueva York, que di una plena relecture en la sociedad de microbiólogos de allá, que entro en contacto con personas del Oak Ridge National Laboratory. Entonces me dicen, oye, es interesante lo que tú haces, los modelos que tú planteas. Suena muy bien. Cuando obtengas tu grado doctoral, escríbenos, para ver si podemos trabajar juntos. Leo mi tesis en marzo del 2017 y cumplo con las promesas. Y le escribo, y digan a Miguel Fuentes Cabrera, que es uno de los staff de allá de Estados Unidos. Miguel, estoy listo. Veamos qué podemos hacer. Entonces, en el año 2017, para julio del 2017, escribimos un User Proposal para el Oak Ridge National Laboratory, en el cual decíamos, miren, queremos, tenemos estos modelos que estudian microorganismos. Ustedes tienen capacidad de cálculo, que es uno de los superordenadores más potentes en el mundo, por no decirte el primero en la actualidad. Usemos. O sea, nosotros escribimos el modelo y ustedes nos dan la posibilidad de utilizar el supercomputador. se aprobó el User Proposal. La Universidad Central firmó un marco de cinco años para poder seguir enviando estas propuestas de Estados Unidos. Y en diciembre del 2018, el año pasado, con investigador asociado, Pablo Londoño, tuvimos la suerte de viajar a Estados Unidos a conocer las instalaciones. Y ahí es lo que nos dicen, oye, ¿qué hacen ustedes en Quito? Bueno, mira, nosotros hacemos modelos. Tenemos una experimentación con esta tecnología del año pasado del premio Nobel del Chris Cass 9. Vamos a hacer mucha experimentación en esto. ¿Por qué ustedes no plantean un modelo para así cruzar la experimentación con la modelización? Y ahí nace la investigación que me mencionabas, Marisol. Impresionante. Vamos después a aclarar al regreso detalles de esta investigación. Tenemos más preguntas si ya tengo una pregunta de Amigos Radio Escuchas. Amigos oyentes, se lo dejo. Ahora que nos vamos al servicio informativo Platinum, existen bacterias que pueden comer petróleo o que pueden comer minerales. Las micorrisas son determinantes para el desarrollo, por ejemplo, de las orquídeas en el país más megadiverso del mundo por unidad de superficie. La academia es determinante como un puntal en el desarrollo y la ciencia y la tecnología o el subdesarrollo de un país. Todo esto está en juego cuando hablamos con el doctor, el personaje destacado de la semana, el doctor Pablo Araujo. Al regreso del servicio informativo Platinum, con esto y mucho más. Escuchas de nuevo las noches. Con la conducción de Marisol Romero y José Antonio Vaquero. Diez de la mañana con siete minutos y estamos de regreso con el personaje destacado de la semana, el doctor Pablo Araujo, catedrático universitario, investigador, y por supuesto, con su doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos conversaba, Barcelona Tech y Politécnica de Cataluña, Programa en Tecnología Agroalimentaria y Biotecnología. Mucho está en juego cuando hablamos justamente del tema agroalimentario y biotecnología porque hablamos de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, de temas del futuro, donde los países que desarrollen esto y firmen tratados de libre comercio con, ya esto es de derecho internacional, con las seguridades elementales para proteger la industria nacional va a ser determinante para la supervivencia de un país o que siga abrazado al subdesarrollo. Veí algunos cursos realizados, experiencia laboral, usted estaba terminando de contar algo del anecdotario de su formación que acabo de leer de su doctorado, doctor, valga la redundancia, pero leo algunas investigaciones que me gustaron, sobre todo una me llamó la atención sobre reglas comportamentales y podemos decir así en la termodinámica bacteriana y su proceso de dentrificación. Después me hace usted la traducción, lo leeré en inglés, Thermodynamic Behavior Rules for a Bacterial Individual Based Model to Study the Dentrification Process. Esto parece chino, pero no lo es. ¿Cómo va el tema ya de seguridad alimentaria? El juego que tienen las bacterias en el tema, por ejemplo, de bioremediación y que yo insistía, pueden comer petróleo, pueden limpiar la Amazonía, pueden comer minerales. ¿Es así de fantástico el mundo de las bacterias? Sí, José, a ver, voy por partes de lo que me has dicho. Hace unos días atrás vi una publicación del diario El Comercio que hablaba sobre el grupo Amazonía Viva que es una parte de Petro Amazonas que tenemos ya cerca de 10 años trabajando en lo que es el separio de las bacterias y estas bacterias y estas bacterias se comen el petróleo porque son bacterias propias de la zona propia del oriente y la verdad es que sí, las bacterias se pueden comer el petróleo, van más lento de lo que podrían ser otro tipo de tratamientos pero son muy efectivas porque son de la zona, es decir, son locales, ya me voy a decir, entonces sí, es verdad, las bacterias se pueden comer el petróleo. paso ahora a esto de los behavior rules y la biotermodinámica que mencionabas antes cuando inicié mi doctorado mis tutoras me pusieron al frente un reto me dicen mira Pablo tenemos ya modelos que están funcionando pero nos falta poner dentro de estos modelos la termodinámica tú eres ingeniero químico debes saber de termodinámica muchísimo entonces sí, dije vale, se puede hacer no sabía lo que me estaba metiendo tremenda cosa sí, o sea, te estoy hablando de esto fue septiembre del año 2012 cuando estaba poniendo mis pies en Barcelona y dije sí, se puede hacer fueron cuatro años de investigación entonces nuestros modelos lo que tienen por dentro son reglas termodinámicas que para hacerlo mucho más sencillo es colocarle energía dentro al microorganismo a tal forma que cuando este crece y se reproduce en el modelo me refiero está muy parecido a la realidad el crecimiento que va teniendo esto pues se parece bastante a la realidad de ahí la potencia del modelo porque lleva la termodinámica por dentro y cuando hablabas del denitrification process del proceso de desnitrificación esto salió de una de las líneas de investigación 2020 de Europa porque si hablamos de gases de efecto invernadero si tú quitas de la mesa todo lo que son gases de carbono metano, CO2, monóxido que es lo que tenemos en la cabeza que decimos esto es invernadero aparecen los gases del nitrógeno y de dónde salen los gases del nitrógeno de los cultivos tenemos mucha carga de fertilización en los cultivos en todo el mundo y hay estas bacterias que están en el suelo que empiezan a comerse llamémoslo así en términos súper básicos ¿no es cierto? los compuestos nitrogenados que vienen en la fertilización y por las condiciones del suelo las condiciones ambientales no terminan su vida no terminan su ciclo y es ahí cuando empiezan a emitir los gases de nitrógeno entonces mis instructoras me dijeron Pablo termodinámica y segundo estudiamos este proceso que es global en todo el mundo de la desnitrificación y de ahí salieron los resultados la tesis doctoral el artículo que tú mencionabas José luego se transformó en la tesis doctoral y esto en el año dos mil dieciséis obtuvo el primer premio universidad central del ecuador en lo que son ciencias exactas que es un orgullo para el país entero y bueno y también para mi formación porque soy el primer ingeniero químico de la universidad que alcanza este reconocimiento de muchos que vendrán de muchos que vendrán doctor o Pablo veo que va en su vida el máster si después ya se queda corto entonces el phd ya ¿cuál es el techo para el doctor Pablo Araujo? ¿qué se viene? ¿qué otros derroteros tiene enfrente de aquí a futuro? yo te digo yo pensaría ya si es que pienso en seguir estudiando ya me decantaría por la parte social pensaría en algo de psicología o qué sé yo comunicación política algo de literatura o sea ya porque ya en lo que es la parte técnica y pues ya estamos ahí se va desarrollando más pero todos sabemos de que no solo somos técnicos también tenemos mucho que leer mucho que estudiar justo ayer conversaba con un compañero en la universidad y me dice oye no sacaste las pruebas para calificar porque estamos cerrando ciclo académico y digo sabes que no ¿por qué? porque tengo bastante que leer en casa narrar me encanta también la parte de narración narración oral patrimonial dedicaba unas horas a la semana para compartir con grandes amigos de Quito Eterno momentos de para poder transmitir historias me encanta contar historias me encanta la historia de mi país las culturas lo megadiverso que es entonces techo no lo sé pienso que ser un gran compañero de viaje para mi hija en formación esta preciosa niña de 14 años que tengo ese será el techo conocer más países viajar más probar más comidas exóticas más culturas hay una frase y quiero unir ciencias duras con ciencias blandas la formación personal es blandas no es ciencias duras y creo que las dos coexisten y se necesitan y quiero hacer una reflexión de bioética Pablo que me emociona me entusiasma al futuro que le depara al mundo depende que uso se dé o a la vez me aterra en la obra de Leviathan de Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre y hay una frase una locución latina que quizás puede complementar en latín que dice infronto precipitium atergolupi enfrente el precipicio y atrás los lobos y si el hombre es el lobo del hombre quedan preguntas en bioética como las siguientes ya China hace edición genética desde hace aproximadamente un año atrás y esto significa muchas cosas para el uso o manipulación de los genomas de la edición genética del ser humano para bien o para mal leía una información donde por ejemplo ya en Japón se aprueba la experimentación de unión genética de ratones y seres humanos empiezo a pensar en quimeras o monstruos no sé si es así y todo lo que está en juego en este tema usted habla de alguna manera en el tema de la edición de proteínas en cuanto a las bacterias que también tendría que ver con todo esto ¿cuál es el marco a nivel mundial que debería existir en cuanto al derecho internacional público para que el ser humano no se convierta en un semidios ¿sí? que empiece a convertir al mundo prácticamente en una co-creación perversa maligna ¿esto podría pasar? ¿o es muy catastrofista? pienso que está muy muy en la línea roja de lo que podría suceder en el papel se pueden hacer muchísimas cosas o sea sentarte y hacer planes de decir esto voy a editar el genoma y poder insertar nuevas partes de otro genoma en el en el de otro individuo ¿no es cierto? para así de esta forma el individuo que cree tenga otras potencialidades en el papel funciona bien pero no es tan sencillo no es tan sencillo y es ahí donde se abre este marco de bioética que dices tú hasta dónde estamos dispuestos a abrir este espacio ¿no es cierto? para trabajar con con microorganismos con personas con animales el mundo tiene reglas no reglas sino normativas éticas que están muy muy claras en este aspecto ¿no es cierto? te hablo desde la desde la investigación que estamos haciendo y retomo lo que me preguntaba antes Marisol con el Earl O'Greage National Laboratory ya iba preparando para mi siguiente pregunta eso me adelanté me adelanté pero bien está bien entonces fíjate lo que hacemos en el modelo y lo que se experimenta ¿no es cierto? es una proteína que llega que está dentro de un microorganismo con un plásmido que está viajando con este microorganismo y este en el instante en que esta bacteria se encuentra con otra ¿no es cierto? transfiere el plásmido y este plásmido es tan selectivo que va y corta partes del ADN causando la la muerte de esta bacteria ¿por qué? porque se ha visto de que ya los microorganismos la sensibilidad a lo que es antibióticos prácticamente están resistentes muy resistentes sí muy resistentes en el año 2018 a inicios del año anterior ya salió la noticia de que ya hay una bacteria que ya no se muere con nada químico y la respuesta está en esta en esta parte de aquí en la proteína en la proteína y como lo mencionaba antes esto es el CRISPR el CRISPR-9 ¿no es cierto? que es una proteína diseñada que va en forma de plásmido y que es específico y que te corta partes ¿y eso tiene que ver con el cáncer, Pablo? se podría pensar ¿no es cierto? que en el futuro puede solucionarte ese problema porque ya las células de cáncer son bastante estudiadas están secuenciadas o sea, se tiene claro todo lo que es el genoma del cáncer se puede diseñar un plásmido para que identifique la célula de cáncer y le corte su ADN y ya la mata Pablo pero eso es la visión futura ¿no? ¿algo más del tema del cáncer? no, básicamente mi pregunta iba dirigida a lo que ya nos comentó en esta investigación que me faltaba preguntar o nos faltaba preguntar para saber hacia dónde iba dirigida entonces lo que nosotros hacemos en la universidad es diseñar el modelo en la computadora lo probamos con el super ordenador que tienen allá en Estados Unidos y ellos por su lado experimentan con las dos bacterias con las dos bacterias la transferencia del plásmido y comparamos los resultados de nuestro modelo con los resultados experimentales a través de inteligencia artificial y vemos qué tanto reproduce el modelo la realidad de la experimentación cuando estamos con un invitado de la talla del personaje destacado de la semana a este nivel yo pierdo la cuenta Marisol de si vamos dos o tres bloques este es el final quizás la pregunta de cierre porque seguro la gente está habida por conocer no, Pablo no solo es catedrático no solo estudia no solo estás pensando tal vez en un post-pHD no solo hace investigaciones donde combina varias ciencias también tiene hobbies tiene una hija que es la niña de sus ojos ella ya es una adolescente tiene tiempo libre se ve con los ex compañeros que le quiere contar a la audiencia de ese otro mundo de Pablo que lo existe y un mensaje de cierre a toda esa gente que está estudiando para que no sea fuga de cerebros te cuento que desde octubre del año anterior dije bueno esto de la ciencia está muy bien me apasiona me encanta la docencia es igual pero necesito poner otras cosas en mi cabeza y es así que empecé a estudiar ya me vuelvo así en talleres de lo que es narración oral patrimonial o sea transmitirnos a través de la palabra hablada esas historias que tiene que tiene Quito que tiene nuestra cultura como lo mencionaba antes esto es con mis grandes amigos de la fundación Quito Eterno que en realidad hemos tenido momentos espectaculares yo digo que soy el bebé en formación para ellos Javier Ceballos creo que está por ahí exactamente es gabrielino a este loco le mando un abrazo igual si lo está escuchando para el negro un cariño inmenso para él montaña caminar por las montañas me encanta igual el año 2018 que se mantiene para el 2019 llegar a por lo menos tres cumbres nevadas en el país Cotopaxi Cayambe Chimborazo ojalá al final de este año Chimborazo es bravísimo seis mil y pico estuvo la semana pasada un grupo de landinismo de San Gabriel en la cumbre Wimper un orgullo total Carla también que está llegando tremendo Carlita exacto al K2 más todos los Sherpas que están caminando un mensaje para las personas que me están escuchando mis estudiantes que me están escuchando pues la verdad ánimo y felicidad porque la época universitaria el tiempo de estudio es algo que no se repite es fabuloso ver cómo la vida va transformando cómo te vas llenando de capacidades de fortalezas de nuevas destrezas y que te estás preparando ya para la vida profesional en la cual vas a salir con toda la con toda la ansia del mundo no se va a comerte el mundo pero vas a ir empezando de a poco la palabra es eso ánimo ánimo alegría hay que ponerle ganas hay que ponerle corazón estoy estudiando lo hago al cien por ciento la pasión total ha sido un placer al PHD haberlo tenido en nuestro programa al doctor Pablo Araujo docente investigador de la facultad de ingeniería química de la universidad central del ecuador aquí hemos elegido como nuestro personaje destacado de la semana que sea la primera de muchas veces que lo tengamos en nuestro programa encantado gracias Marisol gracias José Antonio encantados ha sido un honor diez de la mañana con veintiún minutos momento de la pausa y pero volvemos por supuesto con mucho más información más música más contenido